Nos metemos en la segunda carrera, la más importante de la noche de lo que se corrió el sábado aquí en Trenquelauken con el pelotón que daba la primera vuelta por el Boulevard Villegas a la altura de 500 y de esta manera se iba a adjudicar la competencia Daniel Andrés Castro con un tiempo de 21 minutos 27 segundos. Detrás de él lo hizo Luis Molina, el hombre de lobos, con un tiempo de 21 minutos 28 segundos. Ahí no más. Y en la tercera colocación desde la Prida, Carlos Balcedo se quedó con la tercera ubicación. Debemos hacer mención que al mejor extranjero ubicado fue Julius Rono de Kenia en la sexta colocación y otros grandes que le han dado su sello a esta importantísima prueba atlética terminaron en otras posiciones como el hombre de tres arroyos, Ulises Sanguinetti que terminó octavo, Diego Suárez, el hombre de la Prida en la posición número 20, Osvaldo Barreta, otro gran conocido, el hombre de Villegas terminó en la colocación número 23. Y nos detenemos para hablar de los locales porque Rubén Sheckman en la 26, general, primero entre los trenquelaucenses, se quedó con los 300 pesos que repartía de premios el club Barrio Alegre para, detrás de él, entre los trenquelaucenses, fueran llegando. En la 29, general, Gonzalo Zavalas, detrás de él el tercer mejor trenquelaucense ubicado, Guillermo Villalobos, cuarto, Víctor Emilio Payero, quinto, Adrián Cabañas, sexta colocación entre los trenquelaucenses para Sergio Aranda, séptimo mejor colocado entre los trenquelaucenses, Marcos Gómez. En octavo lugar, Alexis Bea, Juan Carlos Zavala y Cristian Adrián Puñaloni. Debemos hacer mención que por detrás de él se fueron ubicando Ángel González, Marcelo Vivas, Juan Carlos Rodríguez, Julián Peña, todos de Trenquelaucen. Claudio Matamales, Aníbal Brito, Pablo Andrés Antonio, Sabino Enrique, Daniel Cabrera, Facundo García, Diego Amador, Gómez Betanzo Pablo, Jorge Raúl Payero, Víctor Pascual Velázquez, Gonzalo Zureda, entre los trenquelaucenses. Hércoli Hernán Jesús, ustedes lo recordarán, alias El Rayo. De esta manera entonces el representante de Cablevisión Noticias también arribaba a la meta. Prueba que quedó en manos de Daniel Andrés Castro. Los organizadores repartían para el ganador 2.000 pesos. Ahí vemos la llegada de Julio Rono, el hombre de Kenia, más precisamente de Nairobi. Debemos señalar que en esta competencia, en las dos, con más de 400 atletas, volvieron a darle un marco adecuado a una de las competencias más importantes que se producen en la provincia de Buenos Aires. Ahí lo vemos a Rubén, el mejor trenquelaucense, ubicado. Minutos después lo rodeaba su numerosa familia para abrazarlo. Ahí atrás Gonzalo, que también fue nota para este canal, lo vamos a estar escuchando mañana en Cablevisión Noticias. Y ahí ve en el rayo, el hombre de Cablevisión Noticias, Hernán Hércoli. Prácticamente mi transpiración. Y eso que...